Mira, te hace falta otra. Esa donde va. ¿Y yo? ¿Este caballo lo pongo a dónde? Lo pongo ahí. Vale. No, 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 no. Sí, papito hace así. Así. Ok. Y, 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 y luego va aquí otro. ¿Y esta? Aquí. Sí. Y, y, y toma. ¿Este dónde va? Ahí, ¿vale? ¿Aquí? Aquí. No, no, no te enseño. A ver, ¿cómo va? Mira, va así, ¿vale? Ah, claro, mirando las flores, ¿verdad? Mira, ¿este? Este va aquí, ¿vale? Aquí. A donde me explica. ¿Qué banco? No, no puede ir aquí. ¿Y ahora este? ¿El alfil dónde va? El alfil. Acote, mira, aquí. Acote. ¿Y este otro? ¿Este otro alfil? Este, aquí. Aquí con mis piones. ¿Y el rey? El rey. Coco. El rey Coco con la mamá. Con la reina, sí. Con la reina. Y a ver, ¿este dónde lo pongo? Este alfil, ¿dónde va? Eh, a, a, a. Aquí, ¿vale? ¿Y este otro alfil? Eh, ahí. ¿Aquí? ¿Y el rey? ¿Acá? Sí, ahí. Y, 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 y. Y ahora no, ya no, ya no, ya no. Ah, 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 ah. Y este para acá no lo borre. Ya está, ¿vale? Vale, ya está. ¿Y cómo se juega? Así. ¿Se mueve el peón así? ¿Uno por uno? Sí. ¿Y yo cuál puedo mover? ¿Puedo mover cualquiera? No, este vale. ¿Este? ¿Uno? O este, o este. ¿Este? Sí. ¿O este? Puedo mover este si quieres ¿Y este? No ¿No? Si quieres ¿Y este? Sí ¿Este lo puedo mover? Sí Ahora no ¿Y ahora puedo mover cualquiera? Este si quieres ¿Este? Va Ya se ha empezado a aprender las tácticas A la Fabriz Y ahora yo voy a mover este A la dos Ah, muy bien Sí, señora Porque papi te lo hace ¿Por qué te lo hace? Uy, ya te puedes comer uno ¿Te puedes comer uno? ¿Cuál te puedes comer? ¿Te acuerdas? Un peón de los suyos Fíjate cuál te puedes comer Mira Mira, mira sus peones Y los tuyos ¿Te puedes comer alguno? Uno que está cerca de tu peón Uno suyo cerca del tuyo No, mira ese Ese está cerca Ya te lo puedes comer Ese se va El negro te lo has comido ya Y ahora sí te lo tienes que llevar Porque te lo has comido ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Camilo te puede comer a ti? Oh, oh Esto no es porque 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 Y la mangué con esa fricha ¿Tú la mangué de ya? Sí Bien Pero este ¿Se puede comer a este? Sí ¿Puede ser así? Oh, oh Te ha comido Y ahora puedes mover la reina Por ejemplo Que puede ir muy lejos ¿Te acuerdas? Tu reina O tus Puedes mover más cosas El caballo que salta El caballo salta ¿Cómo salta el caballo? Mira, mira El caballo salta así Hola ¿Tanto? No sé yo, eh Yo creo que va mejor aquí El caballo ¿Qué te acuerdas? ¿Qué hace una L? No, no, pero, pero ¿Qué hace así? Sí Ajá Ahí sí ¿Y ese cómo se mueve? ¿Te acuerdas? Ese va lejos En diagonal Agonal Así, de lado ¿Así? Eso Así El alfil Sí Y la mamá ¿Cómo hacía la reina? La tuya Mueve la tuya la reina A ver cómo hace ¿Te acuerdas? Julia De la reina No, no me acuerdo Que va muy lejos Que también se mueve en diagonal ¿Te acuerdas? O de frente